Estamos con José Adolfo López, director de DIV Municipal. ¿Cómo están trabajando en este día aquí en Vistermosa? Pues mucha, mucha ofrencia de personas. Estamos atendiendo ya desde las 9 de la mañana, un poquito antes. Y aquí esperando que la gente venga y nos pase sus necesidades para poder ayudar. ¿Qué estante es más demandante hasta ahorita? Ahorita las despensas. Las despensas. El corte de cabello. ¿Y después sigue? Bueno, sobre todo son eso y los lentes. Están esperando la llegada del presidente. Sí. Y me imagino que ya hay una cantidad de gente que quiere hablar con él. ¿A qué hora estará él aquí? El presidente, bueno, realmente yo ahí me disculpo, no tengo la información de su agenda. Este, por lo tanto no sé exactamente a qué hora les viene, pero sí lo estamos esperando. Va a venir a saludar a la población de aquí de Vistermosa. ¿Me puedes dar un mensaje a la ciudadanía respecto a este evento que se hace cada 15 días aproximadamente? Es que aprovechen y se acerquen. Es un esfuerzo para el municipio sacar los servicios a las colonias. Pues está muy bien que la ciudadanía venga y lo aproveche, sobre todo, digo, aquí hablando por DIR tenemos apoyos que son muy básicos, pero le sacan de una pura, alguna parte de la población. Muy amable, gracias señor director. Gracias a usted. Nos encontramos con Lupita Guerrero y pues nos va a informar un poquito de que, por qué en esta ocasión se hace la brigada aquí en Vistermosa. Así es, pues fue un compromiso del alcalde, de nuestro presidente municipal, el visitar en esta jornada a la colonia Vistermosa para saber más de cerca lo que son sus necesidades en cuanto a infraestructura de sus calles, en cuanto a seguridad, que fue una de las mayores demandas que hicieron los colonos en una visita previa que tuvieron a las instalaciones de la presidencia municipal. Está también aquí presente la jornada del sistema DIR, trayendo todos los servicios que usualmente ofrecemos en las instalaciones y pues también de manera especial cumpliendo el compromiso que hizo la presidenta de la institución a la familia Rosales. ¿Y cómo va el apoyo hacia esta familia? Sí, pues comentarte que de inicio se estuvo apoyando fuertemente en la búsqueda del menor. De entrada hicimos visita con personal de psicología para que apoyara a la mamá. La presidenta vino personalmente a tener una entrevista con la mamá del menor y bueno, se detectó ahí la necesidad de la terapia psicológica. Se le brindó también algún apoyo de despensa, de cosas necesarias para una bebé muy pequeñita que tiene también, de un año y medio. Y estamos viendo las facilidades de brindarle una beca para que se capacite. La mamá que es muy joven, tiene 20 años, para que tenga un oficio. Y estamos viendo la posibilidad también de ayudarle a buscar un empleo. Muchas gracias Lupita. Para servirle.